En la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, en 1968, en el orden del día está inscrito un apartado de develación de la leyenda alusiva al movimiento estudiantil de 1968 en el recinto del Senado de la República. A propósito de esta conmemoración que ha marcado la historia reciente de nuestro país y ha generado numerosos cambios en la vida política, cultural, social y educativa de México, tendientes a fortalecer las libertades, la democracia y el desarrollo de nuestro país, pido a los integrantes de la mesa directiva y a los coordinadores de los grupos parlamentarios trasladarse al primer balcón del Salón de Sesiones para la develación en letras doradas de la leyenda que reza, Movimiento Estudiantil de 1968. Solicito a los integrantes de la mesa directiva y a los coordinadores de los grupos parlamentarios se trasladen al palco para la develación de la leyenda en letras doradas. A mis compañeros y compañeras senadores les suplico permanecer en sus lugares. Gracias. 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 Solicito a los presentes ponerse de pie. Solicito al presidente y a los vicepresidentes de la mesa directiva del Senado realicen la develación del muro. ¡Gracias! 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 V disability. ¡Gracias! 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 ¡Volos chupineros! ¡Volos chupineros! ¡Volos chupineros! Aquí también hay todo sin chupineros. Permítanme, permanezcan por favor en sus lugares. Solicito a la Asamblea permanecer de pie para entonar el himno nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.